La unidad de investigación de accidentes de tránsito en la zona norte del país manifiesta que en los últimos días los municipios de Villanueva, Choloma, La Lima y San Pedro Sula es el lugar donde mayormente se están dando los accidentes vehiculares. Pero el municipio de San Pedro Sula, a excepción de los otros tres anteriores, es donde menos se han dado en los últimos días accidentes con muertos. Efectivamente, en el fin de semana la sección de investigación de accidentes de tránsito ha registrado no menos de 35 accidentes de tránsito en la ciudad de San Pedro Sula. Gracias a Dios no se han registrado accidentes donde tengan consecuencia personas fallecidas. Sin embargo, sí se han registrado accidentes con personas lesionadas y esto gracias a las diferentes actividades operativas que ha realizado la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte en el fin de semana. Diferentes operativos y puntos de control son los que se han realizado, patrullajes en motocicleta de forma constante, al igual que patrullajes en vehículos policiales tipo patrulla. Gracias a esto, en lo que va del mes, viendo una estadística comparativa con la registrada en el año 2020, podemos decir que se han reducido notablemente las consecuencias de los accidentes de tránsito en cuanto al número de accidentes. Asimismo, en cuanto a las consecuencias, y me refiero puntualmente en cuanto a la cantidad de personas fallecidas por accidentes de tránsito, en lo que va del mes son dos personas las que se han registrado y gracias a Dios en este fin de semana no se registraron accidentes con víctimas mortales por accidentes de tránsito. No así en municipios adyacentes a la ciudad de San Pedro Sula, como ser Villanueva y la Lima, se registraron accidentes con personas lesionadas de gravedad, en donde, luego de realizar las respectivas investigaciones por parte de la sección de investigación de accidentes de tránsito, se determinó causas principales como ser la ingesta de bebidas alcohólicas. Es importante mencionar que la ingesta de bebidas alcohólicas ahora mismo es considerada conducción temeraria y los conductores que en estos accidentes fueron identificados como responsables ahora mismo ya han sido puestos a la orden del Ministerio Público por suponerles responsables por delitos como ser la conducción temeraria y las lesiones imprudentes por accidente de tránsito. Para Noticias les informó Eddie Andino.